Música Me nace del corazón, si le gusta de mi vida Que no se viví sin usted, que no se viví sin usted Disculpe que se lo diga, me respira mucho más Este amor me calcina, me nace del corazón, del corazón me lo amé Quiero sentir sus besos, a los que me acaricen, quiero comprobar lo vivo Quiero unir de amor, antes fui de su boca Que se que me quiere mucho, este amor me gusta siempre, me nace del corazón Que no se viví sin usted, que no se viví sin usted Música Música Me nace del corazón, si le gusta de mi vida Que no se viví sin usted, que no se viví sin usted Disculpe que se lo diga, me respira mucho más Este amor me calcina, me nace del corazón, del corazón me lo amé Este amor me ha enamorado, quiero decirle mi cosa Y hace poquito tiempo, no estoy con usted Quiero beber a sus labios El amor me ha enamorado, me ha enamorado Marla de beso al beso, me estoy muriendo de ser Beso de corazón Marla de beso, me estoy muriendo de ser